Hola, para hacer esta bonita caja triangular necesitamos tres módulos de papel de diferentes colores. Para cada módulo vamos a usar un cuadrado, doblo a la mitad sin terminar de marcar de todo el lado y esta marca que estoy haciendo me va a servir para llevar esta esquina y en esta me apoyo para girar. Con cuidado coloco la esquina, la otra esquina y doblo. Voy a juntar a continuación este lado con este. Ahora voy a doblar este trocito para la mitad. Para sobrarme un pique de recto voy a hacer que coincidan. Ya lo he empezado a marcar, ya no se mueve. Aquí, ¿veis? Esta punta con este lado. A ese punto de unión voy a llevar esta esquina. Ahora que lo tengo así, levanto y doy la vuelta al papel. Ahora por la parte de atrás voy a este ladito para coincidir aquí. Y me apoyo aquí para girar. Cuando llegue que tienen bien, perfecto, bien. Para puntos, doblo. Ahora este ladito hacia aquí. Y ahora este ladito hacia el doblez que acabamos de realizar. Marcamos bien y luego ya doblamos la vuelta al papel. Y con cuidado, este triángulo le voy a llevar aquí a la unión con el otro papel. Y ya tenemos hecho el módulo. Para unirlo tenemos que, con cuidado, levantar y unirlo. De la manera que aquí tenemos marcada ya una de las esquinas de lo que va a ser nuestra caja. Ahora que tenemos los tres módulos de papel vamos a preceder a su unión. En esta esquina veis que tenemos aquí un bolsillito y esta esquina es la que se va a introducir por los bolsillitos. De la siguiente manera. Este paso por aquí. Levanto una hoja de papel y con cuidado la paso por allá. Ya lo tengo introducido por aquí. Ya lo tengo introducido por aquí. Ya lo tengo. Por aquí. Por aquí. Y vamos a unir el último módulo. Esta se introduce. Por aquí. Levanto esta para que levanten. Levanto. Para que esta pase por debajo. Levanto y coloco. Esto coloco un poco la esquina. Y por último. Levanto. Voy a introducir en este caso primero la parte de abajo. Voy a introducir en este caso primero la parte de abajo. Por aquí de abajo. De acuerdo. Y ahora esta esquina. Voy a introducir en este caso. Por aquí. Y por último. Este trocito de papel. Por aquí. Una vez que lo tengo todo ya bastante colocado. Voy a revisar atrás. Porque esta parte va por debajo. Voy a introducir. Voy a introducir. Voy a ir con cuidado. Terminando de introducir. Hasta el final. Hasta el final. Voy a empujar. Tenemos ya. Lo que puede ser la tapa o la base. Con otro módulo. Igual. Apretamos un poquito hacia el interior. Colocamos en las esquinas. Con cuidado. Tengo una bonita caja triangular. Primero. Primero. Ya. 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 Gracias por ver el video.